Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves al mediodía en vivo y en directo desde la Plaza San Martín, el corazón de nuestra ciudad, para compartir un momento de reflexión. En estos días tan especiales que a partir de hoy ya faltan nueve días para celebrar la Navidad. Faltan nueve días para lo que no hemos venido preparando para este gran acontecimiento. La Navidad significa el Dios con nosotros, ese Dios que se hace uno de nosotros, esa palabra de Dios que se hace hombre, que habita en medio de nosotros. Eso es la Navidad, celebramos la Navidad. Por eso la alegría de prepararnos espiritualmente. Sé que muchas veces las cosas de la vida nos llevan a distraernos un poco, ¿no? Pero no perder la atención, no perder la centralidad, no perder lo que es el centro de lo que celebramos. ¿A quién celebramos? Que es a Jesucristo el Señor. A Él lo celebramos. Por eso Jesús tiene que estar en el centro de nuestra vida. La Navidad es Dios con nosotros. Por eso va a decir el profeta Isaías, lo vamos a escuchar en la noche buena, es el Emanuel, el Dios con nosotros. El 24 es la noche del Emanuel, es la noche del Dios con nosotros, ese Dios que se hace uno que viene a nosotros. Mire lo que quería compartir con ustedes hoy, la palabra de Dios, ese Dios que viene a nuestro encuentro, ese Dios que viene para que nosotros, encontrarse con nosotros, para que nosotros nos encontremos con Dios. La visita de María a su prima Isabel, ¿no? Dice que en aquellos días María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña, entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. La alegría del encuentro, la alegría de la presencia, la alegría de cuando María llega a la casa de Isabel, llevando en su seno, en su vientre, la palabra de Dios, llevando al Señor. Y Isabel estaba ahí también llevando en su seno a Juan Bautista, el hombre más grande nacido de mujer, y en el vientre de María estaba el mismísimo Dios. Ahí se hace el encuentro entre Dios y el hombre. El hombre representado por Juan Bautista e Isabel. Y Dios está en el seno de la Virgen, de María. Y ahí se hace el encuentro y dice la palabra, dice el Evangelio de Lucas, que es el niño Juan Bautista, cuando se aproxima a la Virgen que entra a la casa de Isabel, salta de alegría en su seno. Apenas oí tu saludo, dice la palabra, el niño saltó de alegría. ¿Por qué saltó? Por la proximidad del Señor, por la proximidad de Dios. Isabel le dice, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Esa es la parte de la oración del Ave María, que rezamos nosotros a la Virgen. El saludo, el saludo del ángel y el saludo de Isabel. Se forma el Ave María, está en la palabra de Dios, ¿no? No es un invento, está en la palabra, la oración a la Virgen, el Ave María. Por eso, nosotros también en esta Navidad, ese Dios que viene, que se hace presente, que viene a saludarnos, ese Dios que se hace uno de nosotros, que se hace hombre, se encarna en el seno virginal de María, viene a visitarnos, viene a visitarnos. Y nos viene a visitar para traernos la paz, la verdad, la justicia. Vamos a escuchar en la noche buena a Isaías también, que dice, que es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Ese mensajero de la paz es Jesús, ese que nos viene a visitar, que nos viene a traer su paz. Nosotros debemos saltar de gozo y de alegría, porque Jesús, porque aquel que le da sentido a nuestra vida está presente en medio de nosotros. Por eso, prepáremosnos dentro de una semana, prepáremosnos para celebrar la noche buena, para celebrar la llegada. Abramos el corazón y sintamos la alegría, a pesar de las cosas. Porque viene el Señor, viene el Dios Todopoderoso, el Emanuel, el Dios con nosotros, para darle sentido a nuestra vida. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Y prepáremosnos para celebrar la Navidad. Nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere.